sistemas DAWA, que ingresaron recientemente al mercado. Vamos a ver qué tipo de plataformas contamos en DAWA y distintas implementaciones. Vamos a ver que tenemos sistemas autónomos o stand-alone, y otro tipo de sistemas que son centralizados, que ya vamos a ver de qué se trata. Vamos a hablar un poquito sobre el software de gestión, que los que ya estén familiarizados con la marca lo conocerán muy bien, es el SmartSS. Hoy en día el Smart ha logrado integrar también la parte de control de accesos. Y finalizando, vamos a ver algunas funciones adicionales de este software, y vamos a visualizarlo un poquito compartiendo una pantalla. Bueno, ¿qué es un sistema de control de accesos? Un sistema de control de accesos básicamente lo que hace es otorgar distintos niveles de autorización a personal con una identificación determinada. a distintos sectores físicos, digamos, de un establecimiento. Estos pueden ser puertas, molinetas, ascensores, escaleras, o pasajes en cuanto a lo referido a puertas de accesos a sectores determinados que deben tener cierta confidencialidad. Por ejemplo, una tesorería o una almacena, donde solamente queremos que acceda determinado personal. Al mismo tiempo, estas plataformas nos permiten tener un registro de quién accedió en qué momento para poder usarlo después en caso de que se tenga que hacer un traqueo del personal para saber si se cumplió o no con determinado recorrido, por ejemplo. Al mismo tiempo, se pueden utilizar en entradas de establecimientos para control de asistencia. Eso lo vamos a ver más adelante, de qué se trata. Pero básicamente lo que hace es poder darle distintos niveles de autorización a distintos pasajes dentro de un establecimiento. ¿De qué está compuesto un sistema completo? Bueno, vamos a ver que vamos a necesitar un centro de ingreso de datos, que esto básicamente se va a tratar de una computadora donde se van a cargar toda la información. Vamos a necesitar la información del personal. Esto puede ser tanto en tarjetas de identificación, huellas de estilares. En algunos casos también se utiliza identificación ocular, identificación facial y toda la información personal asociada a cada integrante. También está integrado por paneles o centrales de manejo de los accesos. Más adelante veremos de qué se trata, pero podemos disponer en un edificio donde tenemos muchos accesos, un gabinete central con las centrales de control conectadas a todas las puertas o bien un panel en cada una de ellas. Vamos a tener lectores de identificación, que pueden ser para tarjetas, huellas de estilares, etc. Distintos mecanismos electromecánicos para apertura de puertas. De esta manera podemos automatizar la apertura con la lectura de las identificaciones. Sensores de apertura, indicadores lumínicos o sonoros para poder tener un feedback de la apertura, a ver si está ok o no la identificación. Cámaras también para videoverificación. En el caso de Dawa, al ser una marca dedicada a CCTV, ha logrado integrar esto para poder hacer una verificación visual en el caso de que haya un monitorista o un vigilante. Y, por último, el sistema de gestión, que en nuestro caso es el Smart PCS, que lo que permite es hacer una configuración a medida de las propiedades de estos controles de acceso. Acá podemos ver esto un poquito más gráficamente, más fácil de entender. Verán en la punta de la pirámide que se encuentra la central de gestión de la información, que se basa en el Smart PCS. A este le podremos conectar recolectores de identificaciones, carpetas o de huellas, para cargarlo en la base. Y a través de la red nos podremos conectar a distintos dispositivos, como verán en el siguiente nivel, que son los paneles stand-alone, como los que van a la izquierda, o centrales de control, que estas no tienen interfaz gráfica, sino que está simplemente conectada a la red, y también a las cámaras. A su vez, tanto las centrales como los paneles autónomos se pueden conectar a lectores, que son los que identifican a las personas, y demás accesorios y cerraduras mecánicas para la apertura de las puertas. Acá podemos ver un ejemplo, un poquito más detallado, de un acceso en particular. Tenemos un ejemplo con el modelo del ASI 1201A. Este es un panel autónomo que permite hacer la apertura de puertas a través de tarjetas o de contraseñas. Y vemos cómo se puede adosar distintos dispositivos periféricos, ya sean sensores de speed, de alarma, sensores de puerta. Vemos cómo se conecta a través de la red, o bien por puerto serie RS-485, a la central de información, que es una PC. Vemos que también se le puede agregar un lector externo. Esto es muy útil en caso de que tengamos el panel situado en algún lugar que no tiene acceso público, y le podemos adosar un lector alejado de este panel, en caso de que sea estandalón o autónomo, para poder hacer el ingreso de manera remota, digamos. O sea, si tenemos el panel instalado en algún lugar un poco más seguro, donde solamente queremos que fiche el personal, y tenemos el lector alejados para la apertura de puertas, podemos hacerlo gracias a esta posibilidad de conectar un lector adicional. Bueno, vamos a hablar un poquito ahora de las opciones que tenemos para los paneles autónomos. Como verán, estos dos tienen una interfaz gráfica. Básicamente la diferencia entre un panel autónomo y una central es que el panel autónomo puede cargar los datos de la información del personal sobre el mismo panel. O sea que no necesitamos ni conexión a la red, ni el Smart PCS para ingresar los datos. Esto es útil en caso de que se encuentre en algún lugar donde no dispongamos de red, o simplemente la cantidad de personal a registrar no sea tan significante como para tener que tener un sistema de gestión integrado. Estos paneles permiten, como les comenté anteriormente, conectar un lector adicional. Tienen capacidad para ingresar hasta 30.000 tarjetas de identificación. Almacena unos 150.000 registros de eventos. Esto es registros de entrada, salida y horarios. Tiene, como les había comentado, entradas y salidas para activación de cerrojos electromagnéticos, para timbres, salidas libremente programables, entradas para sensores y entradas para un botón de apertura. En ese caso, por lo general, se suele utilizar un lector de identificación del lado de afuera y un botón de apertura del lado de adentro. Aunque de todas maneras también se pueden conectar lectores tanto del lado de adentro como del lado de afuera. En ese caso, como los lectores estarán conectados en paralelo, se conectarán de manera simultánea. Entonces no vamos a poder registrar en caso de que fue una entrada o una salida. La interfaz para conectar externo es Vigan. Las interfaces para conectar pueden ser en dos opciones. Las plataformas autónomas o tanto las centrales admiten ya sea RS-485 o Vigan. El protocolo en sí es propietario de agua, pero puede llevar cualquiera de estas dos comunicaciones como para tener distintas opciones en cuanto al alcance de la distancia, más que nada. Bueno, como les comentaba anteriormente, tenemos la alternativa de la izquierda, que es el ACI 1201. Este puede ser activado por tarjeta o por contraseña. Y la otra alternativa, que es el ACI 12A, que además dispone de huella dactilar. Y la interfaz es un poco más amigable, digamos. Estos dos, cabe destacar que estos dos solamente pueden manejar un acceso, una sola puerta. Ahora bien, en caso de que necesitemos manejar varios accesos, ya sea de manera centralizada o bien instalado cerca de cada acceso, nos tenemos que inclinar más por esta opción, que es la central de control. Para la carga de información sobre la central de control, sí o sí vamos a necesitar una computadora con el Smart PC instalado y toda la información cargada dentro de este software. A través de la red, con un simple clic, vamos a poder sincronizar la información y dejarle ya seteado, digamos, todos los datos de autorización para cada identificación. Entonces, ya una vez que este esté cargado en el equipo, tranquilamente podemos independizarnos de la red, que este va a seguir funcionando como ya si fuese un autónomo, porque le cargamos la información previamente. Esto puede ser útil en caso de que no contemos con una computadora en una central de monitoreo o una central de gestión, y en ese caso podemos ir con una notebook simplemente, con el Smart PC instalado, y configurar cada acceso de manera independiente y dejarlo ya con la configuración que determinemos nosotros. Este, a diferencia de los autónomos, verán que no tienen ninguna interfaz ni ningún lector integrado. Los otros ya tienen integrado tanto lector de tarjeta como de contraseña y de huella dactilar, en caso del 1212. Este, al contrario que los anteriores, soporta hasta cuatro lectores externos y controla hasta cuatro puertas o accesos. En este caso, nos hace un poco más versátil para distintas aplicaciones, que ya veremos más adelante. Tiene capacidad para 100.000 tarjetas de identificación y almacena hasta 300.000 registros. Verán que la capacidad es un poco más elevada debido a que maneja varios accesos. En cuanto a las entradas de sensores y salidas, la configuración es muy similar. Solo contará con una entrada de sensor por puerta, una de alarma que controlará toda la plataforma, vamos a tener una salida para cerrojo electromecánico por cada acceso, y una salida de alarma libremente programable para activar alguna sirena o indicación lumínica. En cuanto a los lectores externos, estos lectores, a diferencia de los dispositivos anteriores, son equipos que no tienen una inteligencia ni llevan información cargada. Simplemente estos se conectan a través de una interfaz, ya sea RS-485 o Vigan, se debe solicitar si es de un protocolo o de otro, y viene así de fábrica, no es que admite a ambos al mismo tiempo. A través de este protocolo, podemos conectar a la central, ya sea en panel autónomo o la central de multipuerta, y lo único que hacen es enviar la información a la central sobre la identificación que están leyendo. Contamos con varias opciones, como verán en la parte de la izquierda, tenemos dos alternativas con teclado y tarjeta de identificación. Si bien el primero de todos, el que dice que es antivandálico, no tiene el dibujito de la tarjeta, también permite abrirlo a través de tarjeta de identificación. Un dato importante a saber es que se debe solicitar de fábrica también, en caso de que se desee que la apertura sea con tarjetas MIFARE, del tipo MIFARE, digamos, que trabajan en los 13 MHz, o con tarjetas electromagnéticas, que trabajan en los 125 KHz, ya que esto conlleva una diferencia en cuanto a hardware. Son diferentes las antenas que tienen adentro de los equipos para leer distintos tipos de tarjetas. En este caso, como les comentaba, el primero admite entrada de clave, y también tarjetas. Es el único modelo que disponemos que es antivandálico, NICA8. Esto significa que es muy robusto, que soporta golpes, y puede ser expuesto a lugares públicos. Después tenemos el siguiente modelo, que es un poco más delicado. Este tiene el teclado táctil, ya no es mecánico como el anterior. Lo bueno del teclado táctil es que perdura mucho más en el tiempo, ya que no tiene desgaste mecánico, pero el de la izquierda, al ser antivandálico, está diseñado para que no se desgaste con los golpes o los maltratos. Luego contamos con un lector de tarjeta y huella, que es el tercero, el 1102. Simplemente no es que registra las huellas digitales a través de él, sino que solamente las lee para la central, a no ser que lo tengamos configurado a través del Smart PCS en la etapa de ingreso de datos. Si no, solamente servirá de lector. Y por último, el 1101, que es solo lector de tarjeta. Estos cuatro dispositivos son aptos para intemperie, ya que la clasificación de ingreso es IP55, dando así protección contra polvo y contra salpicaduras y proyecciones de agua. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre el software de gestión, que es el Smart PCS. Con este vamos a lograr ingresar y concentrar todos los datos de los usuarios en una base de datos. Esta base de datos es posible exportarla e importarla a distintas computadoras. Luego vamos a ver que eso es una gran ventaja para el ingreso de datos, más que nada en empresas grandes. La permite cargar las tarjetas ahí y las huellas gracias a unos dispositivos externos que veremos más adelante. Podemos cargar y sincronizar los datos de los accesos a través de la red. Tenemos funciones avanzadas de gestión y personalización que veremos más adelante. Video verificación, remota de accesos en caso de que contemos con un vigilante, un monitorista, que tenga que, además de vigilar las cámaras, este podrá activar el acceso en caso de que se detecte que alguien está llegando. Al mismo tiempo, el Smart PCS hace el control de asistencia automática generando reportes, que es muy útil en caso de que la plataforma se esté utilizando para el control de asistencias. Bueno, con este software podemos integrar absolutamente, además de todos los dispositivos de DAWA, en la pestaña de accesos vamos a poder integrar todas las plataformas que tengamos conectadas en la red en el momento instantáneamente, digamos. Una vez que ya tengamos cargadas, estas van a quedar cargadas en el listado de dispositivos que nosotros tenemos en la red, pero podemos desconectarlas y de todas maneras, si bien van a quedar cargadas aún en el software, no vamos a poder hacer el monitoreo en tiempo real. De esta manera, gracias a este software también lo podemos integrar, como les comentaba, con las cámaras de DAWA. O bien, a través de OnBeef con cámaras de otras marcas. Este software nos permite gestionar una base de datos de todos los integrantes de la empresa, tanto con información personal como con la información necesaria para el control de los accesos. de esta manera podemos tener una base de datos mucho más personalizada, pudiendo indicar para cada caso los horarios laborales, el nombre del usuario, datos de contacto, datos de emergencia, etc. Como les comentaba anteriormente, contamos con dos dispositivos para la carga rápida de datos. Estos son el ASM100 y el 102. Uno es para el registro de tarjetas y el otro para el registro de huellas dactilares. Y como les comentaba anteriormente, también nos agiliza mucho la carga de datos la opción de poder importar y exportar los datos de las bases de datos del Smart PCS, ya que en caso de que tengamos una empresa muy grande donde el personal supere numéricamente la capacidad de acceso para registrarlos en poco tiempo, podríamos poner a trabajar varias computadoras a su vez con estos lectores y así en un solo día poder registrar en una especie de bacheo a todo el personal en varias computadoras y luego con la opción de exportar e integrar todas las bases de datos sobre una misma plataforma que es la que se va a terminar usando digamos como central de gestión. Bueno, acá habla un poquito sobre la posibilidad de importar y exportar la información entre variados PCs. Luego veremos que el Smart PCS para la gestión de accesos tiene algunas funciones de avanzada en este caso vemos un poco que se trata sobre la verificación remota esto básicamente permite configurar un evento un evento que puede ser activado por anormalidades de la central por ejemplo sabemos que las centrales cuentan con un con un pulsador en la parte de atrás que es para el tamper tamper switch el tamper switch básicamente es una alarma que se activa en caso de que alguien esté tratando de quitar el dispositivo de la pared en este caso podemos configurar el evento para que haga un push de video de una cámara que esté asociada a determinado acceso y así poder tener una visualización de lo que está pasando en caso de que se active el tamper switch eso si lo configuramos de esa manera también podemos configurar el evento para que se active cuando determinada persona o grupo de personas o cualquier persona quiere utilizar determinado acceso ya sea con la huella o con tarjeta o simplemente que sea abierto y también configurar para que se haga el push de video pudiendo también hacer que este push no solamente se visualice sino que también que se grabe en la computadora esto lo podemos hacer gracias a la a la plataforma secundaria que tiene Smart PCS que básicamente transforma a la PC en un grabador de radio y gracias a este push de video también lo podemos configurar para que la apertura se haga de manera remota en este caso puede hacer sonar un timbre o bien uno puede intentar acceder al panel con su huella o la tarjeta o lo que fuere y el monitorista podrá verificar visualmente si se trata o no de la persona indicada en el panel y recién ahí poder activar la apertura de la puerta otra función de avanzada que dispone el Smart PCS para configurar las plataformas es la de primera tarjeta básicamente esta opción lo que hace es dejar inhabilitado el acceso hasta que no es registrada una tarjeta que nosotros determinamos que tiene que ser la primera esto por lo general se usa para encargados de oficinas o de comercios donde si bien llega personal no va a poder ingresar aunque le tome la identificación no va a poder ingresar hasta que no venga determinado encargado esto se puede tratar tanto para comercios como para determinados sectores entre una empresa más grande también podemos configurarlo para que la apertura se haga con varias tarjetas en este caso podemos configurarlo para que sea en un orden determinado o bien en cualquier orden pero si o si que tengan que ingresar las tres tarjetas o cuatro o cinco de determinadas personas para que se abra el acceso por decirlo de alguna manera el antipassback es una función que también tenemos en el smart pcs esto básicamente lo que hace es permitir el acceso en una sola dirección que sería algo así como para regular la circulación del personal en una empresa y también evitar que determinada persona le otorgue su acceso a una persona que está que está fuera así vamos a poder incrementar el nivel de seguridad en el acceso ya que si uno activa un acceso en determinada dirección no se va a poder activar en esa dirección solamente sino que va a tener que primero salir digamos o activar en la dirección contraria el bloqueo de interdor esto se utiliza mucho en lugares donde la seguridad debe ser muy elevada por ejemplo en cárceles penitenciarías comisarías lugares donde necesitamos que no salga ni entre gente durante el acceso a alguna persona y básicamente lo que hace ya configurado entre varias puertas esto no lo podemos hacer con una plataforma autónoma porque solamente controlen una esto si lo podemos hacer con una central a la que llamamos ASC 1204 y lo que hace es recién activar la apertura de la segunda puerta o tercera o cuarta recién cuando se encuentra cerrada la anterior esto lo logramos integrando con sensores de puerta obviamente y ahora ya hablando no tanto de accesos sino del control de asistencia el smart pcs en una parte de la de la opción de accesos vamos a ver que tiene una pestaña que habla sobre sobre todos los reportes de asistencia básicamente lo que hace es llevar un registro de todas las identificaciones que fueron ingresadas en determinado acceso podemos elegir cual de todos los accesos que tenemos en la red es el de la entrada como para usar de control de asistencia y de esta manera podremos determinar el horario laboral para determinado personal este horario laboral puede ser de corrido o puede ser partido digamos con un con una tanda en el medio un espacio temporal en el medio podemos también determinar el tiempo de llegada tarde para que quede registrado de manera automática este puede ser 5, 10, 30 minutos o el tiempo que sea necesario y también le podremos setear el tiempo a partir del cual ya se considera como ausente en este caso nos permite llevar un registro mucho más detallado y de manera automática para poder luego elaborar reportes al sector de recursos humanos por ejemplo o al que lo requiera como vemos acá podrán ver en la ventana que además de generar de tener el registro de todos los ingresos y egresos nos permite hacer la cuenta automáticamente de los días que estuvieron ausentes y las horas que trabajaron de manera extra esto es muy útil al mismo tiempo porque podemos exportarlo a un archivo de Excel y generar reporte de manera mucho más amigable digamos para los demás sectores de la empresa que no necesitan por qué tener que saber manejar el Smart PCS en este caso hay una persona que se encarga de eso y le envía el reporte en Excel bueno nosotros nos ponemos a disposición obviamente para poder brindarles todo el asesoramiento y la atención para los proyectos en caso de que tengan alguna empresa en particular que tiene un sistema o requiere algún sistema muy complejo para hacer sus consultas pueden escribirnos a proyectos arriba arroba biglipper punto com punto ar donde tendrán un seguimiento personalizado especificación y hasta aseguramiento digamos de los casos bueno esta es la hora de las preguntas en caso de que tengan alguna pregunta en particular sobre sobre los productos sobre implementaciones podemos aprovechar que está mi compañero de soporte acá online en el chat para poder responder preguntas se puede con DSS en este caso aún está en desarrollo la plataforma del DSS que va a poder integrar todas las plataformas edificios inteligentes como le decimos nosotros esto va a poder integrar tanto la parte de control de accesos como la parte de videoportería tanto las cerraduras magnéticas como los lectores se alimentan con 12 volt los lectores en sí utilizan la misma alimentación de las centrales o sea que no necesitamos conectarle una fuente aparte el mismo conector del lector que va a la central o al panel le toma 12 volt de la de esta misma central así que necesitamos hacer conexiones extra más que lo que tiene el conector si la cerradura magnética al no ser un producto exclusivamente de agua sino que puede ser cualquier cerradura esta debe estar conectada a los 12 volt y en serie debe estar conectada a la salida de relé del panel entonces de esta manera cuando la salida de relé se cierra porque es normal abierta se energiza la cerradura y así queda digamos liberada por la señal de apertura si los sistemas stand alone también pueden ser leídos al igual que las centrales que no tienen interfaz gráfica ambos pueden ser conectados a una red para sincronizar la información ya sea desde la central de gestión con el Smart PCS hacia los paneles como al revés para leer los registros nosotros desde el Smart PCS vamos a poder si estamos conectados en la red obviamente vamos a poder sincronizar la información y exportar todos los registros que quedan guardados en los paneles recuerden que como les comenté antes nosotros no es necesario que lo tengamos conectada en la red de manera continua o sea vamos a tener una computadora con Smart PCS en caso de que necesitemos monitorear en tiempo real todos los accesos pero en caso de que no sea necesario simplemente podemos dejarlos configurados ya sea a través de la red o con una notebook y ya las centrales y los paneles una vez configurados van a actuar de manera autónoma las centrales si bien como dijimos no son autónomas porque requieren una computadora una vez que nosotros le carguemos los datos de autorización ya queda funcionando sin la necesidad de que esté en red podemos conectar dos lectoras acá me están consultando por el chat privado por favor las consultas haganlas de manera pública así las pueden leer todos los integrantes me están consultando acá si podemos conectar dos lectores de huella una para entrada y una para salida de manera que stand-alone conectada o si se necesita la central para integrar el sistema tanto el stand-alone como la central se les puede conectar para cada acceso hasta dos lectores el único inconveniente es que al tener que conectar al tener solamente un puerto de lector tanto el panel como cada slot de acceso de la central vamos a tener que conectarlos en paralelo y de esta manera vamos a perder el registro de si fue de entrada o de salida por lo general por practicidad se suele poner un lector de la vida afuera que es lo que principalmente nos importa filtrar en la gente que entra y del lado de adentro un botón de apertura que simplemente es un contacto en ese caso si vamos a tener un registro de identificación para los que entran y un registro de apertura para los que salen si no vamos a poder utilizar como les dije anteriormente dos lectores en paralelo a ambos lados de la puerta y en ese caso nos va a parecer siempre como si hubiesen estado ingresando por decirlo de alguna manera o sea va a quedar registrado que se utilizó el lector por determinado ID en ese caso si podemos después filtrar la información en el Excel o bien en el Smart podemos saber por el horario por ejemplo que ese lector fue utilizado o bien para salir o bien para entrar en el caso de que necesitemos un registro con el lector tanto para la entrada como para la salida si podemos usar en el caso de la central multipuerta que tiene cuatro accesos vamos a tener que utilizar una entrada de acceso para la salida y otra para la entrada de esta manera sacrificamos un slot para apertura de puerta pero vamos a poder llevar el registro del acceso para saber si está entrando o si está saliendo espero que haya quedado un poco claro con esto de todas maneras vamos a ver de enviarles si quédense tranquilos que vamos a enviar tanto el powerpoint para descargar y también la grabación que estamos haciendo en la presentación si a ver acá se tenía otra pregunta que se o cuántos lectores para acá entonces el lector interno dice incluido en el producto y el externo registran bajo el mismo detalle no en el caso de los paneles autónomos autónomos sí claro de los paneles autónomos que serían los que tienen lector interno integrado sí reconoce si se está utilizando un lector externo o si se está utilizando el que está integrado en el panel dado que el del externo llega por protocolo por protocolo serie o vegan y es algo que se puede discriminar internamente en el caso de las centrales si tenemos varios conectados en paralelo ya no y no sería necesario exactamente las centrales son programadas ustedes pueden desconectarlas de la red y van a estar funcionando con los niveles de autorización digamos que les configuramos de manera autónoma con sus lectores respectivos obviamente y van a estar registrando 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 y en el caso de que algún día nosotros necesitemos agregar personal optar personal recién ahí las conectamos a la notebook o a la red para hacerle las modificaciones de los accesos y también podemos aprovechar la ocasión de configuración para descargar los reportes eso en caso de que no tengamos una red conectada claro acá como dice Juan Mario Martín en el caso de la central de cuatro puertas podemos usar sacrificando dos para tener dos lectores en una puerta y dos lectores de otra y así llevar a cabo el registro de entrada y salida en dos puertas sino como les comentaba anteriormente si quieren utilizar lectores para las cuatro puertas los pueden poner en paralelo pero sacrifican la posibilidad de llevar un registro de entrada o salida se les va a aparecer siempre que se abrió la puerta pero no van a poder discriminar si fue en una dirección o en otra a los equipos autónomos mira tiene una entrada que está exclusivamente orientada al pulsador de todas maneras tiene otras entradas para sensores que pueden ser programadas para utilizarse con este fin de todas maneras Maximiliano esta esta plataforma autónoma solamente controla una puerta así que el pulsador poner más de un pulsador sería algo redundante por decirlo de alguna manera en ese caso si lo que yo pienso que vos querés hacer es tener varios lugares para abrir la puerta simplemente necesitas poner los pulsadores en paralelo y todos conectados a la misma entrada o sea vas a usar la misma entrada una sola entrada para la apertura de varios pulsadores exactamente en ese caso los vas a conectar de manera en paralelo los pulsadores y en caso de presionar uno u otro ya sea de manera local o de manera remota ambos van a activar esta entrada y así se va a abrir el acceso en ese escenario podemos poner la cantidad de pulsadores que se nos dé la gana porque podemos tener uno al lado de la secretaria otro que se yo en la oficina del gerente que pueda haber y en caso de que lo llame a alguien yo estoy acá necesito que me abran y la secretaria de la puerta no está se me ocurre se le pueden poner la cantidad de pulsadores en paralelo que que creas necesario y obviamente utilizando la única entrada que tiene la plataforma acá tengo otra pregunta en privado me dice si se pueden cargar las huellas desde el lector de acceso o se debe hacer únicamente desde el lector adicional en la plataforma en el panel autónomo se puede cargar a través del panel como les había comentado antes son autónomos precisamente porque se pueden cargar desde desde el mismo panel y en el caso de que lo quieran de que lo quieran registrar en la base de datos de la computadora también lo pueden hacer a través del lector del panel o del lector externo adicional digamos se puede se puede tomar la identificación para la base de datos desde ambas con puertas exclusas discúlpame exclusas se hace a través de un pss o de un producto externo con que te refieres a puertas exclusas no, es una misma opción que tiene el pss internamente todas estas funciones avanzadas que yo les mostré en la última etapa una vez que nosotros las seteamos las carga las sincroniza con la plataforma y quedan cargadas en la plataforma como les comentaba antes no es necesario que esté el pss online para que estas funciones avanzadas se lleven a cabo sino que ya quedan cargadas en la plataforma ahora vamos a aprovechar un ratito unos 5 minutos si se les parece bien para hacer una una pequeña demostración de estas funciones del smart así así cerramos la presentación compartire bueno vamos a cerrar acá por favor me confirman si están visualizando la pantalla del smart pss bueno acá como verán en la opción del primer menú que dice básicas la cuarta es la de accesos verán que las demás los que ya conocen DAWA tienen todas las demás opciones propias del smart pss como para la visualización de cámaras para hacer playback de grabaciones ya hechas entre otras acá en la parte de accesos vamos a ingresar bueno acá ya vamos a ver que hay un montón de cosas cargadas en este grupo nosotros podemos hacer varios grupos que se traten en el caso de que vamos a monitorear monitorear varios sectores o varias empresas mismo si configuramos una una guila por ejemplo para hacer monitoreo remoto podemos hacer vender un servicio de monitoreo de acceso por ejemplo en una empresa de monitoreo puede integrar video monitoreo con control con el control de acceso en este caso nosotros vamos a ver acá que tenemos un grupo con un montón de cámaras tenemos ingresado también un mapa para ingresar el mapa simplemente le damos clic derecho al grupo y agregamos acá en new map vamos a ver un ejemplo acá que yo ya tengo cargado edit en este mapa básicamente nosotros lo que podemos hacer es ubicar tanto los controles de acceso que aparecen online porque tengo la computadora fuera de la red fuera perdón tengo la central fuera de la red podemos situar tanto cámaras esto es más que nada para una para una cuestión de comodidad para la visualización como también en caso vamos a suponer que este es un acceso vamos a poder setear un acceso acá y con simplemente hacerle un clic vamos a poder hacer la visualización del mismo acá no porque estamos en la pestaña de edición después veremos acá bueno esta como les comentaba es la consola en el caso de que tengamos algún acceso ya configurado nos figurarán acá como puertitas y vamos a poder abrirlas todas o dejarlas todas cerradas o dejarlas en un estado normal que funcionarían como accesos con sus funciones básicas acá en la segunda pestaña tenemos la opción de usuarios en esta vamos a tener varias opciones para el ingreso de los datos vamos a poderlo hacer de manera manual de a uno ingresando la información básica con una ID inventada por nosotros si o si un requerimiento necesario es que cada cada empleado o cada participante necesita tener una un número de tarjeta asociado luego podremos ingresar también las huellas dactilares ya sea desde un lector USB o bien desde un lector de la central o panel autónomo y bueno acá podemos ingresar mayor detalle sobre la persona esto es el caso que queramos ingresar con una ficha digamos de informativa con mucha información si no podemos ingresar de manera de manera más rápida al personal con la opción de batch donde tomaremos las lecturas de tarjeta ya sea el controlador o la USB que les mostré anteriormente y así filtrar por la cantidad entre los ID e ingresar uno tras otro de manera automatizada digamos acá veremos algunos ejemplos que tenemos verán que ya tiene cargado un número de tarjeta determinado una huella dactilar se pueden cargar hasta dos por usuario y tenemos acá al final opciones para eliminarlo para editarlo y tenemos dos opciones particulares que son muy útiles en caso de que determinado usuario pierda la tarjeta y podemos frenarle digamos los derechos esto nos da un nivel de seguridad más alto en caso de que tengamos personal que pierda una tarjeta de identificación podemos indicarlo como que la perdió o bien pisarlo para que no pueda usar determinada tarjeta luego en la pestaña de control accesos podemos ingresar los horarios laborales podemos ingresar feriados o vacaciones y aquí en access level es donde le indicamos a cada a cada grupo de usuarios acceso a qué puerta tiene nosotros acá vamos a agregar el dispositivo al que le queremos configurar el acceso y luego simplemente le agregaremos a través de esta interfaz al personal que queramos asignarle la autorización de ese acceso luego aquí abajo vamos a ver una pestaña para para editar a cada una a ver a qué puertas tiene acceso verán acá que el usuario Flavio no tiene ninguna puerta asociada el usuario Leandro tiene dos con un grupo horario que corresponde a todo el día luego aquí vamos a ver las configuraciones de la primera tarjeta como les comenté anteriormente la configuración para multitarjeta el antipassback y el interdor que es el que me comentaban de la opción exclusa en este caso como les había comentado anteriormente nosotros simplemente la configuramos aquí y luego lo sincronizamos con la plataforma y ya queda cargado no hace falta que esté Smart PCS online y finalmente la opción de verificación remota que nos enlaza con la pestaña que le sigue después que es la de enlace de eventos acá es donde agregamos un evento a detectar que puede ser una alarma una normalidad que puede ser cualquiera está listada verán que las opciones son varias todos estos eventos no es que solamente se utilicen para la verificación remota sino que son eventos a registrar especialmente digamos o para activar alguna alarma externa verán que acá nos parece para activar tanto las alarmas externas de las centrales como de las cámaras mismas que tenemos en el sistema podemos hasta activar las salidas de alarma de los grabadores en caso de que éste los tengan en la opción de log o registro vamos a ver todos los registros que tengamos almacenados de las centrales acá en este caso me va a aparecer los que yo ya importé anteriormente se aparecen tanto cuando se desconectan los equipos como cuando se desbloquean y en el caso de que se desbloquee con determinada identificación de esto se puede hacer un respaldo o extraer para exportar a un archivo externo y por último aquí está la función de attendance que es la de control asistencia la primera pestaña es para la configuración tanto de los dispositivos que vamos a usar para el registro de asistencias el horario que vamos a utilizar para el registro de asistencias los cambios de turnos y las vacaciones o feriados en los cuales este registro va a estar deshabilitado en este calendario podemos setear todos los cambios de turnos o las vacaciones y por último en la parte de reportes es donde vamos a poder exportar todos los registros automatizados que haya hecho la plataforma configurada como para control de asistencia bueno hasta acá llega la consola de configuración de controles de accesos de agua verán que no es bastante amigable la interfaz se puede configurar en muy pocos pasos obviamente la configuración será más compleja mientras más cantidad de accesos y de personal tengamos pero al estar todo integrado entre una misma plataforma no es algo que nos complique demasiado sino que podemos hacerlo de manera rápida gracias a las alternativas que les comenté anteriormente como los lectores de bacheo o la configuración desde varias computadoras bueno espero que les haya sido útil la presentación en el caso de que tengan alguna consulta ya sea por proyectos o bien consultas técnicas no duden en escribirnos a la casilla de proyectos para la atención personalizada de proyectos o bien pedidos de cotización que tengan o si no por consultas técnicas me pueden escribir a mi casilla que es nicolás punto fontana arroba biglipper punto con punto ar por consultas de preventa o bien a la casilla de soporte arroba biglipper punto con punto ar para soporte técnico sobre las plataformas que ya tengan eso fue todo por hoy bien español soft tengo entendido que no solamente esta versión que es la 1.16 está en inglés por el momento vamos a vamos a hacer presión de todas maneras para ver si nos pueden lanzar una versión en español que no requiere tanto trabajo sino más que solo traducir la parte de texto del software los tags o identificaciones que nosotros estamos trabajando por el momento son de en 13 megahertz que son tarjetas tipo gifare los trajimos los lectores en este tipo de tecnologías principalmente porque se puede usar con las tarjetas sube eso nos permite ahorrarnos digamos el tener que usar tarjetas extra y podemos asociarle la sube de cada empleado digamos para la apertura de la puerta los correos para consultas tienen la casilla de proyectos para en caso de algún proyecto en particular un pedido de cotización mi la silla personal de la empresa que es nicolas.fontana y si no la de soporte que hay figura para consultas postventa bueno espero que les haya sido útil la presentación nos veremos en la próxima que seguramente estemos hablando un poco sobre nuevas plataformas que trabajamos y y bueno ya disponen de los contactos en caso de que tengan una consulta un saludo a todos y que tengan muy buen día en caso de o 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 Gracias.